En Alemania, la empresa cervecera Willinger regaló cerca de 2.600 litros de cerveza en el estado occidental de Gese, debido a que no ha podido vender su producto a restaurantes y hoteles cerrados por las restricciones por el coronavirus. El propietario Franz Mast dijo que necesitaba vaciar los tanques lo antes posible para llenarlos nuevamente con cerveza fresca y así estar listo para cuando se vuelvan a abrir los bares. La medida resultó. Docenas de personas hicieron fila pacientemente fuera de la cervecería, usando mascarillas y siguiendo las recomendaciones de distanciamiento social. Muchos llevaron cubos y cajas llenas a casa.